¿Te has preguntado alguna vez qué opinaban los soldados alemanes, tanto de sus aliados como de sus enemigos? ¿Quién fue el enemigo al que más miedo tuvieron? ¿Y cuáles fueron los aliados a los que más valoraron? A continuación, en este programa, vamos a responder a esta serie de preguntas. Comenzando por su principal aliado en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que vamos a analizar es la opinión que los alemanes tenían de los soldados italianos. La alianza entre Alemania e Italia se selló el 22 de mayo de 1939, en lo que fue conocido como el Pacto de Acero. Oficialmente, el Pacto de Acero obligaba a Alemania e Italia a ayudar al otro país tanto de forma militar como económica en caso de guerra. El acuerdo se basaba en el supuesto de que no se produciría una guerra en un plazo de tres años. De esta forma, cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y la guerra estalló el 3 de septiembre con la declaración de guerra de Francia y Gran Bretaña, Italia aún no estaba preparada para el conflicto y no pudo cumplir con sus obligaciones. En consecuencia, Italia no entró en la Segunda Guerra Mundial hasta junio de 1940 con una invasión retrasada del sur de Francia. Mussolini entró en guerra en esa fecha pensando que Gran Bretaña se rendiría durante las próximas semanas y cuando finalmente no fue así, Italia se vio arrastrada a una guerra para la que no estaba preparada. Con escasas excepciones, la opinión de los alemanes sobre los italianos fue bastante negativa. Para los alemanes, los italianos tenían una conducta incomprensible debido a que parecían estar evitando siempre el combate. Los comentarios al respecto transmiten mucha irritación. Algunas de las opiniones reflejaron lo siguiente. Lo de los italianos es para llorar. No aportan nada de nada y no tienen ganas de hacer la guerra. No confían en sí mismos y tratan de rendirse en cuanto pueden. Son un atajo de gallinas y cobardes. Las opiniones más negativas de los soldados alemanes continuaban así. 130.000 italianos te valen para lo mismo que quizá 10.000 alemanes. En todos los carros de combate italiano se ha encontrado una bandera blanca. Si imaginamos que los italianos atacan el sur de Alemania, bastaría para derrotarlos con las chicas de las juventudes hitlerianas y los ancianos que se encuentren en el lugar. Los italianos serán descendientes de los romanos. Pero los romanos con sus lanzas y con sus escudos habrían aportado más a esta guerra que ellos. De esta forma, y en términos generales, los alemanes opinaban que los italianos eran los peores soldados de toda Europa. A decir verdad, solo unas pocas unidades italianas recibieron una valoración más positiva, como por ejemplo la división paracaidista Folgore. Por otro lado, muchos oficiales alemanes que tenían una opinión muy negativa de los italianos, afirmaban que si se ponía a los italianos bajo el mando alemán, la situación mejoraba bastante. En algún caso minoritario, también se decía que el problema de los soldados italianos era lo mal equipado que estaban y la mala comida que recibían. A modo de curiosidad, se encuentran opiniones de oficiales británicos que coinciden con las alemanas, en los que se refiere al desempeño de los soldados italianos en la Segunda Guerra Mundial. El siguiente aliado que vamos a ver es uno que pasa bastante desapercibido para el público general, y se trata de Rumanía. Desde que Antonescu alcanzó el poder en Rumanía en septiembre de 1940, supo que la mejor defensa que su país tendría para defenderse de Stalin sería una alianza con Alemania. De esta forma, el 22 de noviembre de 1940, Antonescu visitó a Hitler para establecer una amistad con él. Durante su visita, el líder alemán informó a Antonescu de su intención de atacar a la Unión Soviética. Finalmente, el 12 de junio de 1941, solo 10 días antes de la invasión de la Unión Soviética, Antonescu declaró que Alemania podría contar siempre con el apoyo de Rumanía para el inminente ataque que iban a lanzar contra Stalin. A partir de aquí, Rumanía luchó codo con codo del lado de Alemania, aportando para la guerra todo lo que tenía. En total, Rumanía sufrió casi medio millón de bajas militares durante la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia para los alemanes, cuando los soviéticos entraron en Rumanía en agosto de 1944, los rumanos terminaron cambiando de bando y no tuvieron más remedio que aliarse con Stalin. No obstante, la opinión de los alemanes sobre los rumanos fue muy positiva y los definieron como unos soldados muy valientes y comprometidos. Los próximos soldados en ser valorados serán los españoles. Aunque España no fue un aliado formal de Alemania como si lo fueron Italia o Rumanía, envió a unos 50.000 voluntarios que combatieron dentro del ejército alemán. La unidad fue conocida como la 250 División de Infantería de la Wehrmacht. Integrados dentro de la llamada División Azul, los españoles participaron en muchos combates en el frente norte-oriental, siendo su batalla más conocida la de Krasnivor. En esta batalla, que tuvo lugar en febrero de 1943, los españoles consiguieron frenar a un ejército soviético que lo superaba en número 4-5-1 y que contaba además con numerosos carros de combate. La División Azul estuvo combatiendo en el frente oriental hasta que fue retirada definitivamente a finales de 1943. Los españoles fueron unos de los combatientes mejor valorados por los alemanes y varios altos oficiales del ejército alemán llegaron a decir que los españoles eran soldados muy buenos y temibles. Los alemanes valoraban el fuerte espíritu de camaradería y unidad que demostraban los españoles. Comentaron que la cohesión interna de la División Azul era notable y contribuía a su eficacia en combate. En febrero de 1942, tras la derrota alemana frente a Moscú, Francisco Franco llegó a decir públicamente lo siguiente. Si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles lo que fuese a Rusia combatir, sino que serían un millón de españoles los que se ofrecerían. Lamentablemente para los alemanes, que en tan alta estima tenían a los españoles, esta promesa nunca se cumplió. Otro de los países que fue aliado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fue Hungría, que envió numerosas divisiones al combate contra los soviéticos. Esta alianza se remonta hasta el 20 de noviembre de 1940, cuando Hungría formalizó su alianza con Alemania al firmar el Pacto Tripartito. Este pacto comprometía a Hungría a apoyar a Alemania y a sus aliados en la guerra. Se estima que Hungría perdió a casi 300.000 soldados en la Segunda Guerra Mundial, sufriendo su momento más dramático a finales de 1944, cuando su capital quedó rodeada por los soviéticos. Si bien la opinión que los alemanes tenían sobre los húngaros no era mala, pues ya habían combatido juntos en la Primera Guerra Mundial. Tras verlos combatir en los años 40 en el Frente Oriental, comentaron que eran soldados nefastos que no servían para nada. Y finalmente, veamos cuál fue la valoración que los alemanes hicieron de los soldados de Finlandia, que también lucharon junto a ellos contra Stalin. A rasgos generales, los soldados finlandeses eran altamente respetados por los alemanes por su valentía, resistencia y habilidades en combate, especialmente en el contexto de las duras condiciones invernales. Esto fue debido a que los finlandeses demostraron su capacidad militar durante la guerra de invierno contra la Unión Soviética, ganando la admiración de su futuro aliado alemán. Además, los finlandeses fueron reconocidos por sus tácticas de guerrilla y su conocimiento del terreno, lo que les permitía realizar operaciones militares eficaces contra fuerzas superiores en número. Bien, pues tras haber analizado las opiniones de los alemanes sobre sus aliados, veamos ahora qué pensaban de sus principales enemigos. En primer lugar, veamos la que tenían sobre los británicos con los que habían entrado en guerra tras la invasión de Polonia. Fue precisamente el ejército británico el que gozó de una mejor valoración, y los alemanes consideraban que los ingleses eran soldados de gran resistencia y muy duros en combate. Los alemanes llegaron a comentar que los ingleses eran muy parecidos a ellos y que si vestías a un inglés con el uniforme alemán, no se notaría la diferencia entre ambos. No obstante, si bien tenían buenas opiniones de los soldados británicos, no respetaban de igual modo a los generales ingleses. El mariscal alemán, von Rusted, llegó a comentar que los generales británicos eran muy cautelosos y que eran incapaces de aprovechar cualquier oportunidad que se les presentaba en el campo de batalla. Dijo además que los ingleses solo avanzaban tras haber bombardeado por completo las líneas defensivas enemigas y que en cierta manera estaban anclados en la forma de combatir de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, la opinión que tenían los alemanes sobre los estadounidenses fue bastante negativa. Arrasgos generales atribuían todos los éxitos norteamericanos a su gran capacidad industrial que les daba una superioridad total en armamento. Muchos oficiales alemanes llegaron a comentar que los norteamericanos eran cobardes y mezquinos y que no tenían ni idea de lo que era una guerra dura de verdad y con privaciones. El coronel general von Armin, que combatió contra los estadounidenses en Túnez, comentó que los soldados estadounidenses salían corriendo en cuanto los presionaban un poco y que eran hombres que carecían de ideales. Y finalmente, veamos la opinión que los alemanes tenían sobre los soldados del ejército rojo. Si bien al comienzo de la guerra los alemanes pensaban que los soldados soviéticos eran primitivos y estaban atrasados, su opinión sobre ellos comenzó a cambiar después de las primeras campañas. Poco a poco, comenzaron a apreciar la disposición del soldado soviético para el sacrificio y la brutalidad que manifestaba en el campo de batalla. De esta forma, comentaron que los rusos luchaban como auténticos fanáticos y que rara vez se dejaban vencer. Los llegaron a definir como a soldados que despreciaban la muerte y como a guerreros sin alma. Y bien, ¿qué opináis vosotros? ¿Consideráis justas estas valoraciones? Os leo en la caja de comentarios.